Pues muy buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar de la filtración del próximo DLC de Stellaris, el juego de gran estrategia en el espacio, realizado por Paradox Y quiero comentar brevemente, bueno ahora vais a ver que es lo que pasa en este trailer, este es el trailer del DLC de Necroix, lo podéis encontrar vosotros mismos en Youtube Y aquí es donde sea la filtración, vale, en fin, lo que quiero comentar previamente es que ha pasado con el DLC de Necroix, porque no he traído nada al canal, vale Y bueno, yo creo que no tiene mucha complicación, sin más, normalmente Paradox unos días antes de, bueno esto cambió con Cruiser Kings 3, pero unos días antes de lanzar sus productos Sus productos de gran estrategia, los productos de otras empresas o de sus subempresas van por otro lado, pero normalmente cuando Paradox lanza sus productos de gran estrategia Normalmente pues nosotros pues nos poníamos en contacto con ellos y por nosotros me refiero a los distintos creadores de contenido que pueden subir productos o contenido de Paradox en distintos idiomas No solo en español y nos ponemos en contacto con ellos, vale, si ellos quieren, si ellos los toman oportuno y normalmente así es, ellos pues nos acaban respondiendo unos días antes de que se lance el producto Y nos otorgan una copia de forma gratuita, vale, no hay ninguna condición, no hay ningún requerimiento de que subamos contenido ni ninguna especie de contrato Sin más, tenemos un, lo que viene a ser un, un DNA, ¿no? Un, como que afirman, o sea, es que está cambiando también recientemente, ¿no? Pero la idea es que no podíamos publicar contenido hasta cierto momento, normalmente eran unos días antes de lanzar el producto, ¿vale? Unos tres, cuatro días, pues ya podíamos streamearlo, ¿no? Esto cambió con Crusader Kings 3, con Crusader Kings 3 dijeron que ya hasta el día de antes de que salga el producto no podemos streamear ni comentar nada De hecho, una de las otras cosas que suben en los, en los contratos estos que os digo, es que no puedes dar tu opinión sobre el producto hasta el momento en el que se lanza de forma oficial Pues junto a las reviews en texto, este tipo de cosas, ¿no? Que ya sabéis que salen un poquito antes Entonces, pues, esto, a ver, esto lo sabéis y os podéis imaginar qué pasa, pues ha sido un poco putada para, un poco los canales pequeños, ¿no? Que un poco el momento de darnos a conocer, un poco el momento de crecer, eran esos días en los que de forma exclusiva, por así decirlo Pues emitíamos contenido que estaba por llegar y muchos, pues, nos descubrí, nos habéis descubierto así Pues pienso, por ejemplo, cuando salió La Resistance en Hoi4, que fue el momento que más creció el canal, con diferencia en los seis años que lleva en ActiveWeek Fue uno de unos días que fue una pasada Pero bueno, como digo, Paradox ha cambiado su política y eso ya no está a nuestro alcance, ¿no? O sea, no hay nada que podamos hacer al respecto y tampoco pasa nada Sin más, es su forma un poco de, es su forma de hacer las cosas Incluso ya sabéis que si es por la propia Paradox, si es por la empresa Por ella, o sea, por poder hacer, pueden incluso hacer que no se puedan subir sus jugadas a internet O que no se pudiera subir su banda sonora, este tipo de cosas Así que bueno, son las condiciones que hay, simplemente los adaptamos y eso es lo que hay En ese sentido, pues, como digo, hay veces que cuentan con nosotros y hay veces que no Con Stellaris es un poco distinto también Porque Stellaris es una marca que se han tratado de expandirlo un poco más Y para expandirlo un poco más, por así decirlo, subcontrataron O creo que la expresión en este caso es subcontratar Digamos que toda la labor de relaciones públicas de la marca Stellaris La delegaron en otra empresa, ¿vale? Esta empresa lo que busca es hacer la marca Stellaris lo más grande posible, ¿no? Y ya sabéis que Stellaris ha salido para consola Es el único juego de Paradox que ha salido para consola Y Stellaris también ha llegado a móviles Que es algo bastante bestia De hecho, si lo pensáis, empresas como Blizzard Todavía no han conseguido que sus juegos lleguen para móvil, ¿no? Y Stellaris, pues, sí que está en móvil, ¿no? Y entiendo que aquí un tiempo llegan otros juegos de Paradox A lo que quiero llegar es que esta empresa es la que decide Si nosotros acabamos teniendo acceso previo a los productos o no Normalmente también nos lo habían dado, ¿no? Paso con Federations Federations, paso con Ancient Relics Paso con distintos productos Yo creo que lo llevan llevando desde la época de Apocalipse o por ahí O sea, ya hace bastantes años Y siempre ha habido muy buen rollo Y no tenemos absolutamente ningún problema con ellos Lo único, pues, que esta vez Simplemente han decidido que Que no nos lo dan Y ya está, ¿sabes? Es lo que pasa Y diréis, bueno, Trax Pues te puedes comprar el DLC Y traerlo igualmente, ¿no? Al fin y al cabo son 8 euros No es tanto dinero Bien, y es cierto que puedo hacerlo Y de verdad que No es que tenga ningún problema especialmente en hacerlo Pero estoy en una época ahora mismo Que a mí lo que me apetece jugar Y os soy sincero aquí, ¿vale? Y esto que hice es puta y cagada mía Porque mira, Trax, tendrías que hacer el esfuerzo Y joderte Pues este es medio de tu trabajo Pero a mí, os soy sincero, ¿vale? A mí lo que me apetece jugar ahora mismo es al Crusader Kings 3 Me apetece jugar a A Herz of Iron 4 también Que además lo tenemos muy pendiente en el canal Por el tema de Battle for the Bosphorus Entonces, he llegado un poco a la conclusión De que voy a dejar de momento un poco Estelarys en stand-by No quiero decir que no vaya a dejar de traer los diarios de desarrollo Además es que los de Necrois fueron un poco raros Pero no quiero decir que vaya a dejar de traer los diarios de desarrollo Simplemente que quiero dejar un poco el gameplay de Estelarys un poco de lado Al menos de momento, ¿no? Quizá cuando vaya a ser la siguiente gran expansión Pues sí que lo haga, ¿no? Pero bueno Simplemente es una decisión que he tomado Creo que no va a afectar mucho al canal No sé cuánta gente lo habrá traído en español el DLC No sé cuánta gente se lo habrán concedido No sé cuál habrá sido el corte Sinceramente no pasa nada Y no tengo nada con la empresa De verdad Muchos me comentaréis que En plan No, Trax está aceito picado tal Os juro de verdad que no Simplemente pues ahora tengo muchas cosas a las que jugar Va a ser Shadowlands La expansión de WoW en nada Que también la quiero traer al canal Tengo que jugar un montón Battle for the Bosphorus Quiero terminar de sacarme los logros de Crusader Kings 3 Que no falta tanto Y eventualmente pues saldrá al 1.31 del EU4 Saldrá al 2.0 del Imperator O sea que casi prefiero un poco Dentro de que mi canal no acaba siendo temático Ni un juego de Paradox Casi prefiero acabar centrándome en los otros Que también sé que os gustan Y quiero decir Estelarys es un poco la oveja negra del canal En ese aspecto De que nunca se termina de ver mucho tampoco Así que bueno Sin más, vale Pero que no Insisto, no quiero que penséis Que hay ni una clase de problema o algo así Porque no lo hay Sin más Eso es decisión de la empresa Y ahí no nos metemos Hemos sido Estoy muy agradecido ya De todas las veces que me han mandado los productos Y solo faltaría que ahora encima Pues me cabrease Me hubiera sentado peor con Quizá me hubiera sentado peor con algún otro producto Pero bueno En el caso de Estelarys como digo Pues no es lo más grave del mundo Y aunque me hubiera gustado tenerlo quizá Y quizá lo hubiera traído Pero sin más Es algo que ha sucedido En fin El título del vídeo El título del vídeo ya sabéis que se llama Estelarys Se ha filtrado el nuevo DLC Y así es Si nos fijamos Una pantalla del tráiler Que lo habréis estado viendo de fondo bastante rato Ahora lo vais a ver Pues está la filtración Ahora saldrá Y es que En una de las ventanas del tráiler En una de las pantallas que se muestra un momento en el tráiler Mostrando uno de los De las nuevas razas Que se pueden desbloquear Aquí está Una de las nuevas razas que se pueden Desbloquear con Con necroides Pues se les ha colado De aquella manera Digo yo Porque en un tráiler En un tráiler te dejas mucha puta pasta Y que se te cuela algo así Yo creo que aquí ha habido un poco de De triquiñuela Yo creo que aquí ha habido un poco de picardía Y han dicho Se nos ha colado Estas cosas en un tráiler Me parece muy surrealista Que se te cuelen Ya es difícil que pase un diario de desarrollo Quiero decir un diario de desarrollo Este tipo de cosas Ya Suelen estar muy pensadas Lo que te enseñan Y te dejan de enseñar un diario de desarrollo Está calculadísimo Como para que encima En un tráiler se te cuelga O sea que esto Se ha filtrado deliberadamente Por paradox Para que empecemos a especular Sobre el siguiente DLC Y efectivamente Si no os habéis fijado todavía Aquí abajo se muestra Un botón Que pone espionaje Esto es toda la filtración Que hay hasta el momento ¿Vale? Alguno puede pensar No, pues hay que investigar más O mirar en los archivos O cualquier cosa Lo único que sabemos es esto Esta pestaña de espionaje Por lo tanto Está de camino El espionaje Para este nariz O sea Le pondría bastante la mano en el fuego No creo que Ahora el siguiente DLC Tome un rumbo de 180 grados Respecto a esto Y no tenga nada que ver Con el espionaje Me resultaría muy extraño Si que me resulta extraño Como digo La filtración Un poco sospechosa Pero bueno Estamos también En la pestaña de Imperio O sea que existe la posibilidad De que haya que ser Cierto tipo de gran potencia Para poder hacer el espionaje Supongo Yo lo que entiendo Es que no requerirá Ciertas tecnologías No sé si tirará por su lado En plan como el Joy 4 Que en el Joy 4 Creas tu agencia Y al principio te consume Pues eso Una serie de fábricas civiles ¿No? Y luego vas reclutando agentes Y los vas colocando En distintos países Y puedes hacer operaciones Y tal Eso es lo que pasa en el Joy 4 ¿Cómo puede funcionar en este Laris? Pues yo lo que supongo Que funcionaría De manera un poco similar O sea es que tampoco Se me ocurre Como puede funcionar el espionaje Tampoco me esperaba Que el espionaje Pudiera ser objeto De una expansión De las grandes Pero bueno Lo veo de forma similar A la pestaña de las corporaciones ¿No? Tú te vas a la diplomacia Te vas al botón de espionaje Y aquí te aparecería Pues la pestaña de espionaje En la que entiendo Que destinarás agentes A países extranjeros Y impíos extranjeros Colocarás esos agentes A hacer Pues yo que sé Una red de espionaje Obtener información Porque al fin y al cabo Lo que haces en Joy 4 Y en EU 4 En ese aspecto Es muy similar ¿No? Tú lo que haces es crear Como digo Una red de espionaje Lo que Y en ambos juegos Además tiene su impacto Sobre el gameplay A la hora de pelear Contra ese país ¿No? Como que Tus espías Están obteniendo Información en ese país Pues yo que sé De sus infraestructuras O de sus tropas O de lo que sea ¿No? Entonces yo imagino Que será algo similar A como funciona El resto de los juegos De Paradox Tú destinarás Tus agentes Allí a espiar Construirán su red De espionaje O lo que demonios sean Y después pues Entiendo que les podrás Suscargar recursos O que revelarás La información De ellos en el mapa O descubrirás Alguna tecnología ¿Vale? O sea Tampoco Creo que sea Algo muy distinto A lo que nos podamos Imaginar así De primeras Así que bueno Ya tenemos Algún tipo De señal Por la que esperar Respecto al futuro De Stellaris Así que buena noticia En ese aspecto Y ahora pues eso Es cuestión de especular Un poco Teorizar un poco Y ya cuando empiecen A ser los diarios De desarrollo Veremos que cosas Se confirman Y que se deja De desconfirmar Como sabéis Ahora el mapa De Paradox De momento Se va a quedar Un poco tranquilo Salvo por EU4 Imperator Hasta que empiecen A ser el resto De contenidos De los juegos ¿Vale? Vamos a hacer Unos meses Ya de lo que queda De año Entiendo ya Más tranquilos Y a principios De año Pues ya tendremos Un poco Toda la traca ¿No? Se irán lanzando Todos los productos De Paradox Nada más chicos Muchísimas gracias A todos por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao chao